igual, listo, entonces ya vemos que acá hay precisamente una fracción, suma de fracciones entonces ya se sumar fracciones, entonces lo que hago es sumar así de esta manera inicialmente de abajo hacia arriba, listo, entonces tenemos de que esto va a ser igual a lo siguiente x menos, volvemos a colocar lo mismo aquí, y y acá hacemos el producto de x por x daría x a la 2 más y por y, y a la 2, todo esto sobre quién? sobre x, y sobre x, y, bien, ahora bien, tenemos toda esta expresión, es cuando tengamos esta expresión pensemos en colocarle a este solito también un 1 como qué? denominador, para poder hacer lo que llamamos extremos y qué? y medios, cierto? entonces esto va a ser igual a x menos vamos a hacer extremos y medios, entonces sería y por xy, ¿qué daría? ¿qué da? xy a la 2 y me queda 1 por todo esto daría x2 más y a la 2 x2 más y a la 2 bien una vez que ha quedado esto así de esta manera, entonces ya sabemos de que podemos colocarle esto un qué? un 1, para que me quede como en forma de fracción, volvemos a hacer lo mismo en multiplicación para poder restar esa operación que hay ahí, listo, entonces tenemos de que eso va a ser igual a tener lo siguiente x por x, voy a dejarlo indicado inicialmente, x por x2 más y a la 2 para no hacerlo de una forma directa, sino un paso a paso, listo, menos x y a la 2 x y a la 2 por 1, ¿por quién? por 1, ¿qué es? x y a la 2 ¿sobre quién? sobre x2 más y a la 2 ahora sí, empiezo a hacer acá qué? distributivo o no entonces sería x a la qué? x a la 3 x a la 3 más ¿quién? x y a la 2 menos x y a la 2 y todo esto sobre x a la 2 más ¿quién? y a la 2 y esto es igual a ¿qué hago? cancelo acá cancelo acá cancelo acá y me queda ¿qué? x 3 sobre x 2 más y a la 2 y listo eso es todo lo que hay que hacer